Jeremías 16. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. No tomes mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Que así dice Yahvé de los hijos e hijas nacidos en este lugar, de sus madres que los dieron a luz y de sus padres que los engendraron en esta tierra. De muertes miserables morirán, sin que sean plañidos ni sepultados. Se volverán estiércol sobre las del suelo. Con espada y hambre serán acabados, y serán sus cadáveres pasto para las aves del cielo y las bestias de la tierra. Si, así dice Yahvé, no entres en casa de duelo, ni vayas a plañir, ni les consueles. Pues he retirado mi paz de este pueblo, oráculo de Yahvé, la merced y la compasión. Morirán grandes y chicos en esta tierra. No se les sepultará, ni nadie les plañirá, ni se arañarán ni se raparán por ellos, ni se partirá el pan al que está de luto para consolarle por el muerto, ni le darán a beber la taza consolatoria por su padre o por su madre. Y en casa de convite tampoco entres a sentarte con ellos a comer, y beber. Que así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. He aquí que voy a hacer desaparecer de este lugar, a vuestros propios ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Luego, cuando hayas comunicado a este pueblo todas estas palabras, y te digan, ¿por qué ha pronunciado Yahvé contra nosotros toda esta gran desgracia? ¿Cuál es nuestra culpa, y cuál nuestro pecado que hemos cometido contra Yahvé nuestro Dios? Tú les dirás, es porque me dejaron vuestros padres, oráculo de Yahvé, y se fueron tras otros dioses y les sirvieron y adoraron, y a mí me dejaron, y mi ley no guardaron. Y vosotros mismos habéis hecho peor que vuestros padres, pues he aquí que va cada uno en pos de la dureza de su mal corazón, sin escucharme. Pero yo os echaré lejos de esta tierra, a otra que no habéis conocido vosotros ni vuestros padres, y serviréis allí a otros dioses día y noche, pues no os otorgaré perdón. En efecto, mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se dirá más, por vida de Yahvé, que subió a los hijos de Israel de Egipto. Si no, por vida de Yahvé, que subió a los hijos de Israel del país del norte, y de todos los países a donde los arrojara. Pues yo los devolveré a su solar, que di a sus padres. He aquí que envío a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, y los pescarán. Y luego de esto enviaré a muchos cazadores, y los cazarán de encima de cada monte y de cada cerro y de los resquicios de las peñas. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. No se me ocultan, ni se zafa su culpa de delante de mis ojos. Dieciocho pagaré doblado por su culpa y su pecado, porque ellos execraron mi tierra con la carroña de sus monstruos abominables, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Yahvé, mi fuerza y mi refuerzo, mi refugio en día de apuro. A ti las gentes vendrán de los confines de la tierra y dirán, luego mentira recibieron de herencia nuestros padres, vanidad y cosas sin provecho. Es que va a hacerse el hombre dioses para sí, aunque aquellos no son dioses. Por tanto, he aquí que yo les hago conocer, esta vez sí, mi mano y mi poderío, y sabrán que mi nombre es Yahvé.